Están aquí, pues he podido crecer y aprender mucho de ellos y la verdad es que ayer que nos juntamos fue hermosa la energía de todos, entonces por eso creo que me siento tan feliz y tan honrada de estar aquí. Y lo sorprendente es verte aquí, como dices tú, la bailada no es lo tuyo, pero tampoco lo grupero, como que te habíamos visto muy identificada con ellos. Bueno, hemos hecho colaboraciones bellas desde Frank Intero, Los Tigueres del Norte, he estado justamente colaborando con colegas músicos colombianos y acabo de hacer ojitos mentirosos, o sea, realmente creo que hemos hecho muchas colaboraciones que a lo mejor no tienen la magnitud que está alcanzando Cumbia Machine, que esto está con un propósito totalmente orientado a que nos divirtamos, a que todos tengamos en mente que la música es un lugar muy seguro donde aterrizar en momentos difíciles como los que estamos atravesando todos. Perdón, sin duda se ha ido rompiendo con eso, ¿no? Antes esto era muy de guerra de géneros, ¿no? Nada más te catalogaban en uno. Como que podemos, claro, como que podemos hablar de, y mía es muy chiquita, pero está padre también como esta mezcla de generaciones en las que tú lo dices bien, yo cuando empecé una carrera hace más de 30 años, o eras rockera y si se te ocurría cantar algo menos denso, entonces ya te tachaban y decían, no, la Eli es bien fresa. Efectivamente todo esto ocurrió, pero de unos años para acá y sobre todo con la era digital, eso ha ido explicando que había un control por parte de la radio, que había un control por parte de la industria, de la música, de lo que teníamos que escuchar y cómo teníamos que escucharlo. Ahora ya no existe eso, ahora tenemos cada uno de nosotros un gadget donde metes las canciones que quieres y las canciones que te vibran, ya ni siquiera escuchamos un álbum completo, me atrevo a pensar que escuchamos un playlist, todo de lo que nos gusta y seleccionamos nuestra propia música, entonces creo que ahí es donde la industria de la música podría empezar a aprender de la diversidad, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Pues yo creo que los nervios, estuve muy nerviosa y a un punto casi me llegó a autosabotear, porque pues es un proyecto enorme y es una responsabilidad también muy grande y pues yo tengo que estar a la altura de mis compañeros que llevan años de experiencia, entonces sí es un gran reto, pero yo creo que el consejo que me dio mi papá es, me dijo, siempre vas a estar nerviosa, pero puedes estar menos nerviosa si te preparas, si te aprendes tus canciones, la coreografía, si estás bien contigo misma y eso es lo que pasó y ahorita pues estoy bien, estoy feliz y muy emocionada de que vengan el primero de abril. Oye Mía, y sin duda alguna, como dices tú, los nervios siempre están, pero ¿por qué? Desde que pisaste un escenario siempre han sido personalidades, el y guerra, la sonora santanera, ¿nunca fue de menos a más, sino fue de más? Sí, sí, fue un golpe completo de monstruos y de personalidades también y de gente tan talentosa que lleva años aquí, años trabajando, haciendo lo que les gusta y yo creo que eso también me lo contagian a mí, porque yo puedo convivir con ellos si me dan experiencia, si el simple hecho de estar con ellos, entonces pues sí, ha sido de más a más. Exacto. Oye, ¿y tu papá en algún momento no te ha dicho que después de convivir con todas las personalidades ya hagas tu disco con puros duetos así? Digo, tu papá ya es historia. Sí, pues estamos ahorita trabajando en un proyecto que va a ser como lo siguiente para mi carrera y va a tener varios duetos, entonces sí, lo hemos estado planeando y pues estoy muy emocionada también por eso. ¿Con todos los que te hemos visto últimamente? Pues todavía no tenemos un elenco definido, pero sí vamos a estar colaborando con muchos artistas, porque me parece que podemos aprender de cada uno de ellos y para mí, yo siendo tan joven, pues puedo ahí agarrar de cada quien. No, estoy como cambiando, pero tampoco voy a decir, ah no, esto nunca lo voy a hacer, porque nunca digas nunca. ¿Y esto chicos? Muchas gracias. ¿Un dueso con quién te gustaría hacer una colaboración? Uy, pues con todo mundo, me encanta colaborar con todo mundo. Gracias. Gracias a ustedes.